¿Lo has hecho? Todo como usted me ordenó. ¿O es que te arrepientes? No, no. Es que no puedo dejar de pensar en mi marido. Es como si estuviera siempre conmigo. En ese momento llamé a mi marido para confesarle todo. Bueno, ya estuvimos hablando de que tendrías que asumir consecuencias. Kari, hoy tienes que llegar pronto porque vamos a celebrar un funeral en casa. Estos actos suelen despertar en los demás reacciones que no esperamos. ¿Qué ha sido en defensa propia? Pues no lo entendió nadie.